Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Aparcana, dermatólogo de Lima, Perú, editor de la página web dermaperu.com. Como hemos quedado, después de unos días, estamos terminando el congreso de la Academia Americana de Dermatología en Nueva Orleans, Estados Unidos. Hoy es 8 de febrero del 2011. Nos encontramos en el Hotel Ambassador y vamos a hacer, como siempre lo hacemos cuando nos vamos a nuestros congresos, un pequeño resumen de qué es lo que hemos podido aprender o qué hemos podido incorporar a nuestro armamentario de tratamientos para llevarles a ustedes cuando nos visitan en el consultorio. En realidad, la información es bastante abultada. Vamos a hacer un resumen acortado y bueno, prontamente seguiremos dando unas charlas a través de YouTube para que ustedes la puedan realizar. Yo cada 10 minutos voy a cortar un momento la charla por motivos de que tengo que esta filmación enviarla a YouTube y bueno, tenemos que cumplir algunos requisitos. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué novedades han habido sobre el tema de las cicatrices de acné? El tema de las cicatrices de acné es un problema muy consultado en nuestro consultorio de dermatología. Es un problema que trae mucho, mucha depresión, trae mucha estigmatización en los pacientes. A veces vienen con sus gorritas, a veces vienen que no quieren ni siquiera salir de la casa. Es comprensible, es comprensible quizás para nosotros que no estamos en su lugar. Sin embargo, la idea es siempre ayudarles y apoyarles en términos de darle un pronóstico adecuado. No nos gusta dar pronósticos que sean irreales, que no se va a llegar porque después podemos estar en malos entendidos con el paciente. Casi el 80% de adolescentes que en algún momento han tenido acné van a tener cicatrices de acné y aproximadamente el 95% de los jóvenes que han tenido acné por lo menos 3 años van a tener cicatrices de acné. Muchas veces estos pacientes tienen ideas suicidas e inclusive me llegan a escribir a veces correos electrónicos que les quiere ayudar porque pueden hasta hacer algo con su vida. Yo les explico, no hay nada que no tenga solución en el tema, en este caso sobre todo el tema de cicatrices de acné. Hay que solamente darnos un tiempo, visitar a un especialista, ver qué tipo de cicatrices de acné porque no hay ningún solo tratamiento que diga yo con este tratamiento te voy a mejorar todo los diferentes tipos de cicatrices. Hay muchos tipos de cicatrices y cada uno o se puede hacer combinaciones de técnicas y eso podría llamarse un arte del especialista para realizar la mejoría de determinadas cicatrices. Hay una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer o vamos a empezar un tratamiento para cicatrices. Si se lo digo a usted, de repente mi paciente o de repente a usted que en algún momento nos puede visitar para un problema de cicatrices de acné. Tres cosas importantes. ¿Qué tanto dolor, entre comillas, verdad? Porque no va a ser un dolor exagerado. ¿Qué tanto dolor? ¿Cuál es la persistencia que usted va a tener del tratamiento? Y número tres, ¿qué tanta paciencia va a tener usted para el tratamiento de cicatrices de acné? Si a usted le van a ofrecer que el tratamiento para cicatrices de acné lo van a realizar en una sola sesión y que después de dos semanas usted prácticamente no va a ver cicatrices o las van a eliminar o las van a borrar, le están engañando. No hay peor cosa que llegar o hacer un mal pronóstico al paciente dándole ideas que no son reales porque esto les va a afectar mucho más. ¿A qué se refiere con dolor? Muchas veces los pacientes me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un tratamiento suave, quiero que no intervenga en mi vida normal. Yo le digo, bueno, eso no es posible. En tratamiento para cicatrices de acné tenemos que ser un poco incisivos. No podemos tener cosas suavecitas, hacer cosas suaves porque no vamos a obtener resultados. Hay que ser bastante incisivo. No es quizás hacer un tema de dolor, pero quizás los tratamientos que podemos hacer para cicatrices de acné, llámese. Número uno, peeling quirúrgico o dermoabrasión que hemos conversado la vez pasada en una de las charlas que están en YouTube. Número dos, el tratamiento, nuestro tratamiento, el Improf, Scarpill, que tiene unos resultados espectaculares que los pueden ver en internet y que probablemente muchos de mis pacientes que me están viendo ya, que justamente han llegado esta última semana por cuatro o cinco sesiones. Entonces, seis sesiones, ocho sesiones pueden ver sus resultados. Y el otro tratamiento que tenemos ahora, que es el uso de láser, que va a ser una combinación de dos tipos de láser. Va a ser un láser exfoliativo y va a ser un láser fraccional que también va a actuar sobre cicatrices de acné. Entonces, tenemos las tres alternativas, cada una de ellas con sus respectivas técnicas como plus para llegar a un buen resultado. Las diferencias de cada uno, cada uno tiene su pro, cada uno tiene su contra, pero en realidad, qué mejor que evaluar al paciente para luego nosotros poder ofrecerles un tratamiento que realmente esté a la medida del paciente y al tipo de cicatriz que tiene el paciente. Porque si nosotros vamos a querer un resultado que, o perdón, una sola técnica que eso me va a solucionar todo el problema, no hay peor que eso. Y número tres, la paciencia. Entonces, les decía que para empezar el tratamiento para cicatrices de acné son tres factores principales. Número uno, qué tanto dolor, entre comillas, podría yo soportar. Número dos, persistencia. Si voy a cumplir o no voy a cumplir mis sesiones, no sería nada bueno que si, por ejemplo, has empezado un tratamiento para cicatrices de acné, cualquiera que fuera, y solamente te has hecho una sola sesión, a la primera no podemos ver un avance de un 60%, eso es imposible. Sin embargo, sí podemos ver algunos cambios. La piel va a cambiar cada 25, cada 30 días. No le podemos pedir resultados a la piel en una semana, imposible. No existe, al menos actualmente, febrero de 2011, no les puedo prometer eso. Número dos y número tres, la paciencia. Qué tanta paciencia. Eso justamente iba a este concepto, ¿no? Voy a tener paciencia, o me voy a desesperar. Si me voy a desesperar, nadie te va a poder prometer en forma real este resultado. Muy bien, entonces, ya saben ustedes que tenemos nuestro tratamiento para cicatrices de acné con el Improfe Scarpin no láser, que es un tratamiento muy bueno. Es un tratamiento literalmente ambulatorio. No es que tampoco hagas tu vida súper normal. Tiene algunas consideraciones que tenemos que conversar en el consultorio, sobre todo de acuerdo a tu tipo de piel. Y el otro tratamiento que es muy, muy importante también para cicatrices, el tratamiento temprano para cicatrices de acné. Son pacientes que por algo de motivos tienen un tratamiento con isotretinoína. Y el tabú era antes decirle, ¿sabes qué? Disculpa, pero no podemos hacer tratamiento hasta dentro de seis meses, un año, porque has tomado isotretinoína. El año pasado asistimos un curso y trajimos un producto que se puede utilizar inclusive a los pocos días de haber terminado isotretinoína. Los resultados son muy óptimos. Si ustedes entran al Google, ponen Blogger en la zona de Blogger o Derma Perú, o iBlogspot. La zona de Blogspot de Derma Perú. Ahí van a verlos antes y después. Hay una paciente que gratamente nos ha donado sus fotos para que ustedes puedan ver. Sí se mejora. No es como el Improfescarpil no láser, pero el paciente a veces me pide una crema para mejorar esto y no se puede con crema mejorar cicatrices. Sin embargo, sí existe ahora el tratamiento temprano para cicatrices de acné cuando recién han terminado de tomar isotretinoína con resultados muy, muy óptimos. Muy bien. Lesiones rojas. Doctor, vengo por las manchas rojas para el acné. He tenido acné y me han quedado manchas. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Hacemos láser. Láser vascular. Muy buenos resultados también. Las fotos nuevamente en la zona Blogger de la página de Derma Perú. Y ustedes pueden ver los resultados de antes y después el intervalo puede ser cada tres semanas con unos resultados muy óptimos. Inclusive a los pacientes que han tomado pocas semanas de terminar isotretinoína, que por grave motivos también les ha quedado un poco roja la zona o porque han tomado antibióticos y también como es una zona de inflamación, entonces queda rojo. Ahí se puede aplicar láser vascular con muy buenos resultados. Y finalmente, para esta primera parte, las lesiones marrones en las cuales vamos a realizar peeling, peeling suaves, peeling muy superficiales. Vamos a utilizar también productos aclarantes. Muy bien. Voy a acabar un ratito esta pequeña parte, esta primera parte de la conferencia para poder subirla luego al YouTube. Por favor, no se desconecten. Voy a estar haciendo unos minutos y seguimos con la conferencia en vivo desde Estados Unidos, Nueva Orleans, hoy 8 de febrero del 2011. Soy el doctor Aparcana, editor de la página web dermaperu.com.